Caballero, entonces ahora ya se siente mejor, ya no hay dolor de pantorrillas, el médico, bueno, le había recetado pastillas, no le había hecho bien y usted ya está mucho mejor ya. Sí, con el cológeno está mejorando mejor ya. Y antes no podía dormir, me decía usted. Mucho sueño, mucho sueño. Ahora ya no hay... Ahora está dinámico con energía. Es importante, señor. ¿Su nombre de usted, señor? Rosario Siriajo. ¿Usted recomendaría a las personas tomar estos productos? Claro, que tomen porque es muy bueno, bueno el producto, pero hay que tomar en ayunas, antes de las ayunas. Correcto. Muy bien. Hay que tomarlo estos productos, es importante, Ángel Manuel Breña Bloggio, y estamos así, siempre con los testimonios de estos productos y agradeciendo pues a todas las personas también por confiar en nosotros y también permitirnos ayudar en la salud. Muchas gracias.